¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo que pierde se olvida de alguna esperanza de continuar en el torneo internacional. Puntos negativos para Alianza Lima, la grave lesión del rifle Andrade, jugador vital en el esquema del equipo victoriano. Chicho Salas maneja su decisión con total hermetismo hasta el último minuto. Cueva, Lavandera o Concha son su baraja de alternativas interesantes. Uno de ellos será el encargado de pilotear el equipo. Mientras que Libertad, bajo con la conducción del técnico argentino Daniel Garnero, logró el sábado por la noche el título de la apertura 2023 del fútbol de primera división de Paraguay, al vencer por 1-0 Olimpia en la 19ª fecha. La clave para el partido de hoy será la presión. Alianza tiene que adelantar líneas, buscar el resultado. Y Lavarra debe dejar sus diferencias, coño. Y todos salir a ganar, ya sabes. ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! Suscríbete, comparte la información, deja tu comentario. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.